¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Pues bueno, hoy tengo dos artículos que les quiero mostrar que básicamente es lo mismo, hacen la misma función, pero me vi a la necesidad de tenerlos en este caso, o de ver cuál era su función, los tenía ahí un poquito guardados, ya son unos artículos ya de rato, de tiempecito, un poquito viejitos, porque podrías hacer, en vez de comprar esos artículos, tener otros, o hacerlo con otras cosas, pero son artículos como para personas que no tienen mucho conocimiento de tecnología, en este caso como que quieren algo facilito, rapidito, y que no quieren estar como que transportando varias cosas. Los artículos que les muestro en este caso van a ser estos. Son dos artículos, son escáneres portátiles, o sea, son escáneres portátiles. Yo los había visto como que en programas de televisión que podías escanear y todas las casas están enormes, pero son pequeñitos, y son dos escáneres de la marca Perfect Choice, 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 Perfect Choice, y pues tengo estos dos artículos, ahí los tenía arrumbados desde hace un buen rato, pero me vi a la necesidad de abrirlos porque, pues bueno, a ver, este es uno, ahorita lo vamos a ir checando, y el otro. ¿Por qué me vi a la necesidad de abrirlos? Porque justamente en este mes, estamos en julio, este video se va a subir de un día a otro, pero en este mes, en julio, en el estado de México hay un reemplacamiento para que puedas adquirir tus nuevas placas completamente gratis, todo esto. Entonces, yo traté de hacer el, como que el registro, el registro de internet, y me pedía bastantes cosas. Estas cosas eran así como que escaneara mis documentos, la factura, que escaneara mi credencial de lector, que escaneara, por ejemplo, yo no tengo una placa, me la robaron, entonces que escaneara, así como que el acta, o la constancia donde yo declaro que, pues, se me perdió, o me la robaron, en este caso. Pero, varios documentos, pero en formatos un poquito raros. De repente, al final, no te dice, oye, tienes que escanear estos documentos en tal formato, y pues bueno, no tiene uno como escanearlos. Y, pues yo ocupé estos dos artículos que tenía arrumbadísimos. O sea, si ven las cajas, o sea, tienen como que polvito. Ahí se ha de ver el polvito. Y ya están, ya están como que viejitos, pero, pues, están muy útiles. O sea, viejitos para una persona, vaya, que, pues, está como que más acorde con la tecnología y todo esto, y sabe formatos. Y te dicen, escanea algo en JPG, o envíalo, o escanea algo en PDF, o escanea algo en PNG. O sea, si yo les hablo de esto, ustedes dirán, qué pedo, ¿no? Si no conocen como que los formatos. Y, pues, bueno, me pedía en algunos formatos que fueran de determinada, también de determinado peso. Vaya, por ejemplo, creo, si no mal recuerdo, perdonen que les diga, porque este es justamente revisado de esto. Pero, si no mal recuerdo, creo que eran hasta 80 megas. Creo que 80 megas de subir algo. Y, pues, por ejemplo, le tomaba yo foto con mi teléfono a un, a la factura de mi auto. Y no, no, la fotografía era enorme. Entonces, no podía como que reducir ese formato. Y ya tenía que hacerlo con otras cosas y todo. Desempaqué estos artículos que están muy bien, que todavía se venden en Amazon. Les voy a dejar. Si no mal recuerdo, andan alrededor de unos $1,500 este y $2,000 pesos aquel. Les voy a ir poniendo aquí el precio, ahorita que esté checándolo. Pero me parece que están muy bien. Tienen dos cualidades. O sea, son escáneres. O sea, tú tienes tu escáner en tu multifuncional, por ejemplo. Y este escáner de tu multifuncional, pues, tú pones así como que tu hojita y ya te la escáneres. Pero si quisieras ir en la calle o salir o hacer algo, pues, es diferente. O a lo mejor hasta un documento. Esto me parece que lo vi en alguna serie de televisión en la cual sacaban el escáner. Pero vamos a hacer rápido el revisado. Ya me tardé bastante. Siempre les digo que lo voy a hacer rápido y siempre digo lo mismo. Lo voy a hacer rápido. Pero me encanta así como que de estos productos sí me apasiono y sí me gustan. Sí me laten. Sí me encantan. Porque son prácticos. Porque puedes utilizarlos. Entonces, vamos a ver uno de los primeros productos. Voy a aquí como que abrirlo un poquito. Y, bueno, a ver, vamos a bajar este. Tengo aquí este primer artículo, ¿no? Este artículo que, bueno, es de la marca Perfect Choice. Ya les dije, es un escáner portátil. Modelo. ¿Qué modelo es? No veo como que el modelo. Decía que tenía dos años de garantía. Obvio, ya no ha de tener los dos años de garantía. Entonces, pues, ya no los tiene. Pero dice que, bueno, vienen las instrucciones en español y en inglés. Dice escáner de mano para documentos de tamaño A4 y menores. Con capacidad de escáner documentos a color en formato JPG. Es decir, fotografía o PDF. Que sería como que, pues, cualquier documento en PDF. Eso yo creo que ya todos lo conocemos. Si no lo conoce, pues, es un formato como, bueno, me ahogo un libro, ¿no? Tres modos de resolución. 300, 600, 900. Software de reconocimiento de texto. Guarda los archivos directamente en la memoria microSD. Que no venía incluida. En ninguno de los dos venía incluida. Y soporta memorias microSD de hasta 32 megas. Portable y ligero. El modelo, el modelo es lo que lo que me preocupa. ¿Qué debo de decirles? Que no lo encuentro. Bueno, pues, el modelo exactamente no lo encuentro. Esperemos poderlo localizar aquí. ¿Qué es lo que viene? Tenía aquí como que basurita ya de... Les digo que lo tenía ya desde hace rato. Y está completamente nuevo. Si ustedes lo ven, o sea, ni siquiera se ha utilizado. Ustedes ven el Durex es completamente nuevo. No se ha utilizado, pero viene... Quiero pensar que este es el... Y... Bueno, a ver, este... Quiero pensar que es como un CD. Es el CD como que de instalación que ya no se ocupa tanto, pero muchas personas todavía lo ocupan. Viene aquí una toallita para limpiarlo. Limpiarlo. Y viene... Ah, miren. El escáner es un PC 17... No. 17-1607. Es el modelo. Viene aquí con su manualito. Muy coquetín. Y viene en español. Ay, me encanta que vengan en español las cosas porque luego es así como que complicadón entender varias situaciones. Pero, pues, te da como que las instrucciones que hagas y ese tipo de cosas. Y viene como una fundita que justamente es aquí para el escáner. Este es el escáner, pero bueno, trae un cable que, bueno, no es tipo USB. Es un poquito ya de los viejitos. Pero, pues, bueno, da la función. Y traía... Eso sí, creo que le quité las baterías. Traía dos baterías. Esas baterías ya se las... Se las quitamos. Acá abajo trae su manual. Ah, no. Trae... Esta, si no mal recuerdo, son... Ah, miren, vean. Esta es una hoja de calibración de colores. O sea, como para que lo pases. Ahorita les voy a ir mostrando. Lo pasas y te da los blancos para que sean blancos. O sea, para que sepa o identifique el escáner los blancos que debe de poder ver, que no sean un poquito más oscuros. Tiene un montón de polos. Bueno, tenemos aquí el escáner nuevecito de paquete. O sea, está completamente nuevo. Y se ve muy coquetón. Vamos a ver. ¿Esto ocupa batería o no ocupa batería? No sé. Aquí dice encendido. Ocupa corriente eléctrica o baterías. Y las baterías vienen acá. Vamos a ponerle dos baterías que ya tenemos aquí previamente alistadas. Estas baterías son de la marca Amazon. Yo las compré. Son AA. Pues bueno, me costaron barato. O sea, bueno, tenían creo que 12 baterías. Les voy a dejar aquí como que el enlace. Si las quieren comprar, denle en mi enlace. Es un enlace que pues les da como que una oferta y todo esto. Y pues bueno, tenemos aquí las baterías. Están muy bien. Son de las más económicas que puede como que encontrar en el mercado. Y son vaya como que algo bonito para el ambiente. Algo padre con el ambiente de que lo cuides. Porque en vez de estar como que comprando baterías, baterías que compres en el piangis, que compres en algún lado, pues bueno, ya te da estas baterías. A ver, vamos a ver si se puede prender. Vean, aquí ya se prendió. Y aparece aquí como que también le hace falta una memoria. Aquí tiene como que el formatear para la memoria. Y para conectarla, time set. Y bueno, no trae nada más. Y el escane. Para quien no entienda qué es esto. Porque ha de ser un poquito luego complicado para las personas que no entienden como que es. Te va a tomar una fotografía fiel de algún documento. Pero te lo va a poner ya en un formato. Si quieres PDF para un documento. O sea, puedes estar escaneando un libro y te lo da ya como en un formato para el libro. Entonces, ponemos la memoria en esta parte. Se va a colocar. Así está la memoria. La ponemos al revés. Aquí vienen como que las instrucciones. Y ponemos una memoria. Esta no viene integrada. Pero puedes poner una memoria desde un giga. Que si son documentos PDF, pues está súper chido. Se tarda un montón en llenártelo. Esta memoria es de 32 gigas. Yo aquí tengo un arma la historia. Era un libro de secundaria. De primero a tercero de secundaria. Y lo tenía ahí desde hace ya rato. Y les voy a mostrar dos cosas. O sea, por qué este es diferente al otro. El México antiguo de la Nueva España. A ver. Vamos a colocar esto. De esta parte. Así. A ver. Tenemos. Hay veces que luego tenemos documentos. Que no podemos escanear exactamente. O que no los podemos poner como que en una fotocopiadora. O en un escáner que es ya multimedia. O sea, más completón. Entonces, aquí yo voy a apretarle este botoncito de escáner. Ahí se empieza a prender como una lucecita. Hay que mantenerlo como que. Ahí está. Y le doy y le vuelvo a apretar. Ahí ya tengo una imagen. A ver. Vamos a ver si podemos escanear otra. Que en este caso. Lo que no haría un escáner. Es esta. Esta como. El lomo del libro. Entonces, yo lo voy a escanear así. Ahí se prende una luz. Y. Lo voy a correr. Ahí si ustedes pueden observar. Esta como que. Dice el número 3. O sea. Te va marcando lo que va. Va. Eh. Escaneando. Aquí lo voy a. Coloco. Pues. La memoria. Para poder escanear. Esto lo podría hacer también con mi. Teléfono. Que. Pues bueno. No habría ningún problema. La conecto a mi teléfono. Y pues. Está chido. Ya colocamos aquí en la pantalla. Así como para que ustedes puedan observar. Así en grandote. Que es. Aquí está este volumen. Todos estos son los. Los. Videos. Que tengo que hacer. Este que dice private. No es porno. Es mi cámara. Así lo. Lo marca. Eh. Tenemos aquí. Uno de los. Bueno. El. El archivo. Que nos crea. Y dice. Eh. Cien media. Y. Pues. Nos. Señala. Que yo lo hice un poquito rápido. Para que. Bueno. Ustedes lo. Lo vieran. Y qué es lo que nos escanea. Por ejemplo. Este que fue una imagen. Eh. JPG. Eh. Es una fotografía. Si ustedes pueden ver. Esta. Esta imagen. Que se ve. Se ve. Yo creo que. Padre. Me parece que se ve. Muy bien. Y. A ver. Vamos a. A poder observar. Vamos a cerrar esta. Y le damos. Aquí en el del escáner. Por ejemplo. Esta parte. Que la. La hicimos. Así. O sea. Pasamos el escáner. Así. La podemos. Observar. Pero. Pues. La podríamos. Nosotros girar. O sea. Si queremos. Como un libro. Y. Aquí. Porque. Bueno. También lo hicimos. No rapidito. Pero vean. O sea. Se ve. Idéntico. Aquí tenemos. Esta otra imagen. Que justamente. Fue la que escaneamos. En PDF. Aquí. Si quisiera. Pues. También. La giro. Vean. Que bien. Se ve. O sea. Si se ve. Si se ve. Bien. O sea. Se ve. Muy. 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 Similar. A lo que. A lo que. Tiene en el libro. Televisión. El libro. O sea. Se ve. Padrísimo. Y. Pues. Bueno. Yo creo. Que es. Uno de los escáneres. Que es. El modelo. Ya se los dije. Anda oscilando. Es más. Vamos a. A colocar. Aquí. En cuanto. Anda. El precio. El precio. De este artículo. Por. Amazon. Es de. $1,499. Ahorita. Anda en descuento. Con el 9%. Y. Pues. Está muy chido. Aquí. Pues. Bueno. Te dice. Como que. Las características. Bueno. Trae las fotitos. Es el mismito. Muy bien. Pues. Ahora. Tenemos. Este. Es. Un poquito. Diferente. O. Bastante. Diferente. Vamos. Aquí. Como que. Abrir. Que es lo que. Tiene. El escáner. Es lo que son. Nuevos. Lo único. Que les quité. Fueron. Las baterías. Siempre se dañan. Aquí. Su cable. Que es. Igualito. Al otro. Su cable. Trae. Este. Creo que es. También. De colores. Dicen. En español. O no. 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 Este. Lo de la. La tabla. De colores. Se hay que. Usamente. Leer. Manual. Esta. Si. Es. Que. Para los colores Pero hay que leer el manual Yo creo que para esta cosita Que no sé que sea Ya le estamos colocando aquí las baterías Compren estas Baterías que son recargables Tiene aquí su hilito Son recargables y pues bueno Cuidas un poquito el ambiente De tanto uno que usa y usa Y usa cosas Pues bueno, puedes cuidar el ambiente Igual está intacto Ya lo pueden ustedes observar Vamos aquí a aprenderlo Es similar Muy similar al que les mostré Solo que tiene Una cosita más chida Tenemos que colocar Igual la memoria Tiene aquí, bueno, vean, observen En esta parte, en esta parte solamente tiene Lo de la carga Y en esta parte tiene aquí Lo de la memoria Para poderla O poder guardar Entonces pues vamos a prenderlo Y pues vamos a hacer unas pruebas Recuerden que tenemos que ponerle aquí Como que la Esta memoria Para que pueda jalar Pero vean Que increíble es esto O sea Tenemos que ponerlo al revés Me hubiera gustado más ponerlo de frente Como para verlo Pero bueno Lo colocamos Y automáticamente lo jala Esto es increíble No manchen Está muy chido Pero también tenemos unas fotitos Tengo aquí una fotito con mi abuelita Cuando me regalaron un osito En alguna navidad Y podemos ajustar aquí Como que el tamaño Que es de la fotografía Entonces Ya solamente le hago así Lo va jalando Esta estaba bailando Con unas compañeras De la primaria Ah no En la secundaria En la secundaria Justamente el amor El amor de mi vida Andaba por acá Y tenemos Aquí Este es un poquito más grande La foto Y Ahí para que no se mueva Calidad alta ¿No? Ya tenemos aquí Nuestra Información Registrada Y ahora sí Pues vámonos Aquí a la A la computadora En la computadora Vamos nosotros A tomar Nuestra memoria Nuestra memoria Ya tenemos aquí La memoria Y la vamos a Colocar En Pues para poderla Visualizar O ver Qué es lo que Lo que nosotros Guardamos Y pues bueno Ahí está Ahorita va a aparecer Aquí tengo Varios archivos Ve muy bien Se ve Me parece que se ve Muy 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 Idéntico A lo mejor Tiene ahí Algunas cositas Que se ve como negrito Y se ve Muy 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 similar A lo que es La impresión Acuérdense que Este también Esta impresión Es así como que Como que a color Y esta otra Es En mono O en blanco y negro Esta es a color No hay como que diferencia Y para fotografía Se ve muy chido Se ve Se ve muy padre Miren esta es En blanco y negro Y se ve Idéntica Idéntica La fotografía Se ve muy padrísima Se ve muy bien A ver Esta otra foto Que era De aquí bailando Yo en la secundaria Se ve muy bien Muy 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 chido Sí yo creo que se ve Muy bien Les comento Se ve muy 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 bien Y esta otra foto Que pues bueno Ya las tengo aquí Como para estar escaneando ¿No? Y después tenerlas Como en un álbum Se ve muy bonita Vean esta A color Y se ve Idéntica Se ve Vean Se ve muy 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 bonita Y ustedes pensarán Que no tengo Todavía recuerdos De esa fotografía Pero vean Mi osito Tengo todavía el osito Es el mismo osito De la fotografía Diles Es mi osito Con sentido Este osito Es el más bonito Del mundo mundial Antes sonaba Aquí una musiquita Ya tiene No sé Treinta años Y pues Este ha sido El revisado De Los dos escáner De Perfect Choice Ya los tenía Y les digo Hace ya algún tiempo Y pues bueno Me parecen Una gran opción Este igual Me gustó Porque pues bueno Puedes como que Pasarlo así En las hojas Y se ve muy bien Por si tiene Alguna dificultad Para escanear algo Y este ya Así como que Pasar todas las hojas Están muy bien Los dos se pueden conectar Igual a la computadora Como ya les había dicho O a una Corriente eléctrica Con su cable Que ya traen Y están muy bien Este sí No lo encontré Ya en Amazon Les digo Que son productos Que ya tenía Guardados El único Que encontré Fue este Les voy a dejar El enlace Que se encuentra Aquí en Amazon Y el otro Pues hay otros Que están Súper carísimos Que dan la misma Función Entonces Miren Ven acá Mi nombre es Vladi Tengan un excelente día Un excelente tarde Ya estamos grabando De noche Porque pues bueno Hay mucho ruido Aquí donde vivo Entonces pues hay que grabar De noche Nos vemos Bye bye Adiós